Esta temporada de anime de otoño 2024 está llena de nuevas series con historias inigualables y seguimientos con nuevas temporadas que más de uno de nosotros esperó con todo su corazón. Y aquí en Karin te traemos todos los estrenos de fantasía más esperados de la temporada de anime de otoño 2024. Este chico enamoró a una de las deidades más grandes de la mitología griega. Esta historia sigue a nuestro joven protagonista aventurero que soña con convertirse en un héroe llamado Belcrannell. Y en un mundo de fantasía llena de dioses, monstruos y mazmorras, Bel es el único miembro de la familia gestia, liderada por la adorable diosa gestia, la cual está locamente enamorada de nuestro prota. ¿Por qué? Cuestiones del guión. Y nuestro prota hará hasta lo imposible por adentrarse en lo más profundo de la mazmorra y descubrir así todos sus secretos. Esto mientras poco a poco enamora a cada chica con la que se encuentra en la mazmorra, incluyendo a las mismísimas diosas. Y esto lo podemos ver en la serie anime Danmachi o ¿Qué tiene de malo ligar en una mazmorra? Conoce a nuestra protagonista que decide que está dispuesta a aceptar este nuevo destino trágico después de ser transportada a un nuevo mundo como la villana de este videojuego Tome. Pues nuestra protagonista está decidida a no aceptar su cruel e irónico destino. Pues ella es una joven que se toma muy en serio su papel de acuyo y en lugar de sentarse a llorar por su suerte, tiene un plan maestro para cambiar el rumbo de su historia. Y a lo largo de esta fascinante aventura, nuestra villana no solamente enfrentará los desafíos de tratar de cambiar su destino, sino que también forjará nuevas amistades y tendrá que lidiar con otros personajes que no encajarán con sus planes. Y esto lo podemos ver en la serie anime Rikishi no Onikoro Akuyo ni Noruso. Esta historia se desarrolla en un mundo donde ser una chica mágica es una profesión popular que implica exterminar misteriosas criaturas llamadas Kai. Pero un día la recién graduada universitaria Kana Sakuragi, la cual está luchando por encontrar trabajo, puede utilizar su excelente memoria y ayuda a una chica mágica llamada Koshigaya a exterminar a un Kai. Feliz de finalmente haber sido útil, Sakuragi termina convirtiéndose en la segunda chica mágica en Magilumir, la nueva empresa de chicas mágicas en la que trabaja Koshigaya. Pero además del prodigio de Koshigaya, Magilumir está compuesta también por su presidente, el cual se trata de un hombre de mediana edad que se viste como chica mágica. Y así es como nuestra protagonista iniciará su camino para convertirse en una chica mágica. Y esto lo podemos ver en la serie anime Kabushiki Gaisha Megalumir. ¿Te imaginas ser el dragón más fuerte y viejo de todos y repentinamente reencarnar como un humano? Esta historia sigue a nuestro protagonista, el cual después de ser desvivido por un héroe humano, se despierta y se da cuenta que ha renacido como un ser humano llamado Dolan, el cual en su nueva vida trabaja duro como granjero y a veces caza para comer. Y su vida, a pesar de ser sencilla en un pequeño pueblo, está rodeada de amor. Y pronto encuentra una felicidad que nunca había experimentado en su vida como dragón. Pero su vida pacífica se ve interrumpida cuando un grupo de monstruos llegan a atacar la aldea. Y esto lo podemos ver en la serie anime Sayonara Ryusei con Ichiwa Jinsei. ¿Te imaginas ser transportado a un mundo de magia y fantasía solo para sacrificarte por tu waifu una y otra y otra vez? Pues este chico llamado Subaru es un bueno para nada, hasta que un día repentinamente es transportado a un mundo de magia y fantasía de la manera más normal posible, donde conoce a esta waifu albina llamada Emilia, por la cual nuestro protagonista haría hasta lo imposible, llegando a tal punto de sacrificarse de maneras en las que una persona normal estaría al borde de la locura. Y esto lo podemos ver en la serie anime ReZero. Nageki noburei Watai Shittai. Esta es la edad de oro de los cazadores de tesoros, aventureros hambrientos de riqueza, fama, poder, gloria, que arriesgan sus vidas en bóvedas de tesoros en todo el mundo. Por lo que Kray y sus amigos de la infancia juraron convertirse en los más grandes de todos, pero ese sueño debería haber muerto el día en el que Kray se dio cuenta que no estaba hecho por el trabajo. Sin embargo, las expectativas siguen aumentando, junto con el temor de Kray por su vida, mientras sus amigos de la infancia cada vez se acercan más y más a su sueño. Imagina un escenario en el que la tecnología y la humanidad se entrelazan de maneras asombrosas. Y es aquí donde conocemos a Kenshi, un joven con grandes sueños, pero que ha visto su vida dar un giro inesperado después de un trágico accidente que le ha costado el brazo. Pero en lugar de rendirse, Kenshi decide que esto no será el final, sino el comienzo de su aventura, pues Kenshi se convierte en un portador de Mecha Ude, los cuales se tratan de brazos mecánicos avanzados que le otorgan al portador habilidades sorprendentes, ya sea para luchar contra criaturas gigantes, realizar acrobacias asombrosas o incluso manualidades complicadas. Sus nuevos brazos le abrirán un mundo de posibilidades que nunca imaginó. Y esto lo podemos ver en la serie anime Mecha Ude Mechanical Arms. ¿Te imaginas convertirte en uno de los mejores jugadores de un videojuego debido a un complejo con tu físico? Sí, como cualquier jugador de LOL. Pues esta historia sigue a una chica universitaria llamada Karen, la cual debido a un complejo con soltura decida adentrarse dentro del videojuego de Gungail Online, donde a diferencia de su yo de la realidad, aquí es una pequeña chica adorable. Y aunque no es un videojuego apto para todas las edades, nuestra protagonista se convertirá en uno de los mejores jugadores de Japón. Eso sí, tratando siempre de ser adorable. Y esto lo podemos ver en la serie anime de su World Art Online Alternative Gungail Online. Imagina que eres un estudiante de secundaria que lleva una vida bastante normal, hasta que un día decides explorar lo sobrenatural y descubres que los fantasmas extraterrestres son reales. Esta historia comienza cuando Momo, después de escuchar rumores sobre un fantasma que aparece en su escuela, se anima a contarle a Usami, su amigo de la infancia y verdadero entusiasta de lo paranormal, quien tiene su propio interés en los extraterrestres, por lo que estos dos amigos deciden hacer un trato. Si uno de ellos encuentra evidencia de lo sobrenatural, tendrán que enfrentarse juntos a lo que les espera, y en su búsqueda por fantasmas extraterrestres, terminan encontrándose a sí mismos en medio de un caos increíblemente divertido y absurdo. Pues lo que parecen ser simplemente exploraciones de leyendas urbanas, se convierten en encuentros locos con criaturas sobrenaturales. Y esto lo podemos ver en la serie anime Dan Da Dan. Esta historia sigue a este joven llamado Seiya, quien es expulsado de su grupo de aventureros tras ser considerado un miembro completamente inútil. Sin embargo, a pesar de las apariencias, nuestro prota en realidad es extremadamente poderoso, ya que a pesar de ser un sanador, es bastante hábil en el combate cuerpo a cuerpo, por lo que su verdadero rol en este equipo no hará de soporte, sino de DPS, por lo que nuestro prota hará hasta lo imposible por convertirse en un héroe formidable, superando así las expectativas de todas las personas que lo subestimaron. Y esto lo podemos ver en la serie anime Parikaratsu y Housareta Sonochiyushi. Esta es una emocionante continuación del icónico universo de Dragon Ball, que introduce una nueva aventura llena de sorpresas y humor. Pues en esta nueva historia, nuestros héroes favoritos se ven enfrentándose a un nuevo y misterioso enemigo, el cual les provoca un curioso cambio a todos los guerreros. Y es que se convierten en versiones infantiles de sí mismos. Y ahora, con esta nueva forma, tendrán que unir fuerzas para enfrentarse a desafíos inesperados, mientras buscan una forma de revertir el hechizo que los volvió niños. La serie promete combates épicos, nuevas transformaciones y por supuesto una mezcla única de acción y comedia que solamente los fanáticos de Dragon Ball amarán. Y esto obviamente lo podemos ver en la serie anime de Dragon Ball Daima. Esta historia sigue a nuestro protagonista llamada Nina, quien ha tenido una vida bastante difícil, todo debido a sus increíbles ojos color azul. Por lo que Nina ha tenido que disfrazarse de chico y hasta robar para poder sobrevivir, solo para acabar siendo vendida como esclava por su propio hermano adoptivo. Pero gracias a sus ojos, es que ha llamado la atención de su nuevo dueño, el príncipe Azur, quien tiene planes para ella y no los que te estás imaginando. Pues el príncipe quiere que nuestra protagonista tome el lugar de la recientemente fallecida princesa Alicia. Esto para cumplir el compromiso de casarse con el príncipe de Galgada, por lo que Nina deberá aprender a vivir y a comportarse como una princesa. Y esto lo podemos ver en la serie anime Hoshifuro Okokunonina, de la guillotina a consorte del dragón. Esta historia sigue a Jill, quien es condenada a muerte por el príncipe heredero, el cual curiosamente también es su prometido. Pero justo antes de morir, extrañamente, es enviada 6 años atrás en el tiempo, a la fiesta donde se decidió su compromiso. Y para evitar el cruel destino que le esperaba, Jill inmediatamente le propone matrimonio a la persona que está detrás de ella, el emperador Hades, un gran enemigo que tuvo en su futuro. Por lo que ella rápidamente se retracta a esta propuesta, pero Hades encantado la lleva de regreso a su castillo. Y completamente conquistada, nuestra protagonista toma una decisión que le cambiará la vida, rehacer su vida pero esta vez con el enemigo. Y esto lo podemos ver en la serie anime, Yari Naoshi Rei Yuwa Ryoten Heika Wu. Pero bueno gatoadictos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Recuerden dejarnos en los comentarios cuál ha sido tu serie favorita. No olvides darle like, suscribirte y darle click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Recuerden que subimos videos todos los días. Nosotros somos Karin y nos vemos hasta la próxima chicos. Adiós.